El cerdo de Montserrat Gracias No, todavía no ¿Para bajar? Si, ese es para bajar Ok Perdón Ese es el funicular Funicular 203 Ahí está ¿Vamos? Alright Este es para subir Wow ¿Dónde es la puerta? Ay, parada, ese es el funicular Es uno es funicular, no es un teleférico Lastimosamente ahora están dobladísimos Ya no se que vamos a poder ir allá arriba Septiembre 17 de 2015 En el funicular subiendo a Monzerrati Ya estamos subiendo en el funicular Y allá está la ciudad Se bebe un poco Yo pensé que iba a estar peor Con mi amigo polaco ¿Qué es tu nombre de nuevo? Tomás Tomás Mi nombre es Boris Bienvenido de conocerte Oh, mira Deberías tomar un video, hermano Ok, el funicular es un tren sobre rieles Pero que sube la montaña Desde allá de la calle Hasta la iglesia de Monzerrati En la punta del cerro de Monzerrati Hay una diferencia de casi 600 metros de nivel Y ahorita el funicular está subiendo por el lado del cerro de Monzerrati Hay gente que se sube a pie por la carretera Pero ahora no está manejando pasar por el Chile Ahí está Ahí está Ahí está el otro bajando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está bajando el funicular Uy, está limpio Wow Pero no se ve muy bien Porque el techo está empañado Vamos a ir con tu Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vamos a pasar por el bajo de un túnel es un túnel inclinado para despedir las fieles de su tren y el funiculón de febre y el funiculón y el fin de la noche que ofrece muchas diferentes colores de la noche desde que se ha llegado el día sonrises, hermosos sonrises y el fin de la noche y el fin de la noche y el fin de la noche piedra y el fin de la noche oh wow, es un lunes largo o sea que esto corta en la sección de la montaña no se va directo en Casas de Manos en Casas de Manos en Casas de Manos y en TIC en TIC en TIC pues ahora es septiembre 17 de 2015 estoy subiendo desde la Candelaria después pasé por la finca de Bolívar un poquito al frente casi está la toma de la estación del funicular uno lo toma y se sube a Monserrate aquí en Colombia dicen el que no ha subido a Monserrate no ha venido a Bogotá esa es la visita obligatoria que hay que hacer al Cerro de Monserrate hay una iglesia allá arriba en Monserrate ya vamos a ver un poco más de la historia bueno, ahí está salimos del túnel ahí está ha salido el túnel aquí hay unas flores muy bonitas señores pasalleros favor de tirar sobre las puertas y recuerden que los niños estarán cuidados de los adultos este es el eléctrico dear Casas de please stand clear from the doors and remember that adults are responsible for the children bueno, con su solienta I think we've come out of that way gracias Dennis wow wow mi amigo Dennis de Polonia wow estamos saliendo salimos del funicular este es del techo hay una torre de piedra este es el túnel por el que acabamos de pasar está súper nublado digo, no es claro nublado o niña es bueno Este es el mapa del cerro de Montserrate. Vamos a ubicarnos, ya vamos a cabildo después. Bueno, estamos subiendo por un lado en el Via Cruces. Aquí es subida como la iglesia de Montserrate, que está allá arriba. Lo que veo es que aquí, a lo que va pasando uno, hay estatuas de bronce, representando las dos estaciones del Via Cruces. Aquí había otra. Esa es donde está Jesús, la Virgen María. Se va subiendo. Aquí es Jesucristo cargando la cruz y lo ayuda a Simón el Sireneo. Son lindos, son casi tamaño natural, las estatuas de bronce. Oh, esa es la escena de la Verónica. Enjuga el rostro del señor la Verónica. Aquí está la estación 7, cuando Jesús cae por segunda vez. Ahí está Simón el Sireneo, que él también se había cansado. Estación 8, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Es una tradición acá, que en Semana Santa, organizan un Via Crucis. Es aquí por donde suben. Y hay alguien que cargue la cruz. Estación 9, Jesús cae por tercera vez. Y hay alguien que cargue la cruz. Estación 10, Jesús es despojado de sus vestidos. Estación 11, Jesús es clavado en la cruz. En lugar de subir para dos escaleras, estamos subiendo por la ruta del Via Crucis a Mazerrat. Esta es la estación 12, Jesús muere en la cruz. Aquí tienen la cruz. Aquí tienen la cruz. Aquí tienen a San Juan. Aquí tienen la piedra de San Juan. Aquí tienen la cruz. Cerro de Manzerrate. Aquí en la estación 13, Jesús es bajador de la cruz. En la estación 14, Jesús es colocado en el sepulcro. En la estación 14, Jesús es colocado en el sepulcro. Estamos subiendo. Gracias, gracias. Es un caminito, es un trayecto cansador. Manzerrate. Me dejaron de cruza de confortar. Pasión de Cristo de confortarnos. Ya estamos entrando. Voy a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la iglesia. El interior. Muy bonito. Antes de que entren. Me voy a llevar directo al altar. Este es el altar. Este es el altar. Este está ahí. Guardando la resurrección. Ahora que puedo salir aquí. En el panorámico 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 En el panorámico